Ya se la llevó el bebé, no hombre, pero sí. Una aspiradora se queda atrás, güey. Ya lo pagará el cabrón, al final lo va a pagar, vas a ver, todo esto será pagado, güey. Ah, a ver, bebé. ¡Qué cosa! Ah, tu conches y tu langareada, güey. Sí, agarra otra. Ah, ok, entonces... Oh, chingado, ¿qué es la quito, güey? A ver. Taylor Cup muerto. Falta conversación con el Claptrap, güey. Así es. ¿Te acuerdas el Claptrap que te la rayó? Ajá. Ah, pues es el Claptrap del Taylor, que no más quiero hablar con él. Ah, el low one. Es que se pasó de mamón, güey, el Claptrap, güey. No mames, güey. Es ahí, que chistoso, güey, el Claptrap, pero ahí... Mocos, güey, que... Que se la recuerda al DB, güey. Sí, se lleva en mi carro, eh. Es aquí enfrente, güey, no chilles. Ah, qué caray. Ya te escupiste un... Un... Un hormiga, güey. Me encanta esta cosa, ¡joder! ¡A machacarlos! ¡Ahí va otro! Un lado equivocado, güey, era por arriba. A Karim le vamos a llamar al señor de los cofres. Y al DB al señor de las chacharitas, güey. ¿Eh? 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 ¿Qué, güey? Que ya vengas para acá, cabrón, güey. No te vas a alcanzar a ver todo esto porque ya andas comiendo mocos, pero el Edgar creo que se alcanza a ver. ¿Por dónde es? ¿Eh? ¿Por dónde te marcan las flechitas, güey? No te vas, güey. Yo te he visto mucho por otro lado. Sí, pues me regrese, güey. ¿Qué tienes? Ven a... Ven a ver al chachar, güey. Si me quiere hablar, güey. Puedo escuchar su fastidiosa chachara. ¡Oh! Meterme un estrodo por el panel trasero y dejarme llevar. Haré lo que me pide. Pero luego salga del alcance de mis sensores. Prepárate. Te espera tu próximo desafío. Puedo que parezca imposible, pero puedes hacerlo. Y lo conseguirás. Otra pieza del rompecabezas. Es que se puede hacer. Se puede hacer, güey. Pero antes, vamos a cobrar las misiones en New Haven. Se viene acá rebelde, güey, con su... El clátero, güey. ¡Hola! Terle, el grillado, tiene más trabajo para los buscadores de la cámara. Sí, algo así. Y luego todavía falta otra misión que ni siquiera hemos hecho, güey. Vamos a ver este lado. Vamos a modificar tu vehículo. ¡Qué estúpido pescado fresco! ¡Vamos! ¡Qué estúpido pescado fresco! ¡Vamos! Esta noche vamos a tener Wamba para cenar. Gracias por traer esto. Aquí está el pago acordado. Me dieron una bazooka que se llama Leviatán y tiene una leyenda también. Esa es una chida, güey. Corriosiva Leviatán. El grillado tiene más trabajo para los buscadores de la cámara. Esa es una chida contra escudos, güey. ¿Ya checaron la Leviatán? Sí, 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 lo están viendo. Ok, ya todo lo dio la Leviatán ahora. Vamos a decirle a Scooter que ya acabamos con los barquitos de los bandidos. ¿Qué ando es Scooter? Ya acabamos con los barquitos. ¿Vale? Subes a nivel, dice. ¡Magnífico! Espero que así terminen estas incursiones. Esos bandidos son unos cabrones muy listos, ¿eh? Cuando te has dado la vuelta, un segundo se les ocurre otra manera de liquidarte. Y nos dieron también otra bazooka. Este, morada de alto nivel. Aunque es nivel bajo, es 19, pues, pero es de calidad alta. Pero bueno. ¿Otra bazooka? Sí, a lo mejor ustedes, no, a mí sí, pero... ¡RTG! ¿Alguien compre al Dreads por mí? Por mí, por favor. ¿Dónde está agua? Ahora, vamos a ir a... Ahí lo tienes al lado, güey. ¡Old Haven! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Pues podemos ir... Este queda cerca. Vamos a hacer esta misión que ya tiene rato que no la hacemos, que ya la tenemos, güey. Señales de humo, investiga Old Haven. Ah, qué caray. ¿Con quién entré el duelo, güey? ¿Karim? Ah, qué caray, güey. Sí, yo estoy pegando. Cree que eres el de B, güey. Pues no tiene... Recuérdate que están por colores. Chido, güey. Chido. Yo estoy ciego, güey. Así que... Colores no distingo bien, güey. Aparte de... Soy del tónico, güey. Ah, qué caray. ¿Y esta cómo la ves? Ah, qué caray con el de B, güey. Rápido a pensar esas cosas, ¿verdad? Es el de B. Es el de B. ¿Qué esperabas? Podremos llegar de casualidad... Con una teletransfer... ¿Quién sabe? Ya estamos a medio camino. Vámonos de nuevo. Podéis ir a tu vehículo ya. Duce, por duce. Cargaoslo. Vámonos. Hola. R del Villado tiene más trabajo para los buscadores de la cámara. Hola. Hola, güey. Te lo llevaste. ¿Dónde vienen ustedes? Ah, ya me casi me alcanzan. Claro, güey. Eso es todo. El DBS que va ya, güey. Claro. Es más que hoy. Otra vez. Ya le he dicho como 20 millones de veces lo que tiene que hacer. Claro. Transportarse como artillero. No le digas, no le digas. Y ya, güey. Pero no. Y luego. Yo por eso, luego, no espero a nadie arranque. Si no me alcanzan a agarrar de pasada. Y estamos cerca del DC del, pues ahí del, de la zona de, de aparecimiento de vehículos, pues ahí le ponen a transportarse como artillero y ya. El monito del Edgar no deja marcar en rojo. Allá. Teletransportación. Teletransportación. Sí, lo hubieras dejado, güey. Sí, lo hubieras dejado. ¿Cómo que traes esto, güey? Sí, es tu carro, güey. Tú lo generaste. No, chinga, güey. Es mi madre. Cierto, no, que el DBS es el único que tiene el carro con otra metrisa.